Aunque, bueno, siendo formiente una revista de literatura, el tema principal va a ser la literatura, aunque también sacaré de alguna otra cosa. Y, bueno, Diva, sobre la producción cultural en guionés, pues, bueno, tampoco podemos atrasarnos mucho en el tiempo, porque, bueno, aunque haiga históricamente de algunas manifestaciones en guionés, ha llegado documentación medieval y de alguna otra muestra de otras épocas, más o menos lo que vamos a hacer es una producción ya más continua y cuando principia ya a usarse el guionés con conciencia de lengua diferente y, pues, bueno, vais a ser a finales del siglo XIX de alguna cocina y principios del XX. Y, bueno, una obra inaugurada que descubrió un poco el guionés al mundo, fácilmente, fue el dialecto leonés de Menéndez Pidal, que, bueno, presenta la lengua, el estudio, pues, esos textos medievales y fue a lo mejor uno de los primeros que relacionó la fala viva del guion con Asturias, con Extremadura, con la tierra de Miranda como una lengua única, un dominio lingüístico romance independiente tanto del castellano como del gallego portugués, que son así las lenguas dominantes de la península, los dos estados, y gracias a él, pues, surgió ya en aquella misma época con la xenta la que preguntaba datos y pidía textos en la fala local de los distintos lugares, pues, si el traballo de Menéndez Pidal salió en 1906, en 1907 ya tenemos una primera publicación en guionés, que ya este libro, aunque esto ya es una edición posterior, bueno, veis, Fai e Feuto Espello, Cuentos en dialecto leonés, de Caetano Bardón, y hay otros participantes, gente de La Ribera al Órbigo, la Cepeda, y de algún texto en la fala de Omaña, que ya era de donde venía la familia Bardón, y, bueno, esos textos fueron siendo ampliados a lo largo del siglo XX, de las distintas ediciones que se hicieron, y las últimas deben ser de los 80, pero, bueno, dejaron de actualizarlos así como a los 40, o por ahí. Y, bueno, otra obra con textos en guionés de esos primeros tiempos, de esos primeros tiempos, y en la novela de Aragón y Escacena, Entre Brumas, que, aunque esté escrita en castellán, tiene diálogos en Cabreires. Está ambientada en Cabreira, veme que en encineu de algún consello de estos de Cabreira, y tiene diálogos de algún cuento, cantares, hasta un ramo, el Cantar del Ramo, tiene un montón de literatura popular insertada en mitad de la novela, y diálogos de los propios cabreireses, que, que para ambientar y dar una una cierta verosimilitud, pues, imita la fala de la gente de Cabreira para para darles esa autenticidad. Ese tipo de literatura llamase costumbrista en castellán y hay casos en otros territorios de la península, en Cantabria, en Valencia, y, bueno, en otros territorios. Y, así, nos llevo, en ti, con la llegada de la dictadura, y eso, hubo un parón cultural, y más en estas cosas, porque las lenguas diferentes del castellán, pues, prácticamente, había una prohibición como tal de usar los idiomas que no fueran el castellano. en el siglo XX, y en lo que ya el franquismo, pues, no va a haber producción de ningún tipo, sacantes, pues, textos folclóricos o de investigación filológica, y de esa época, pues, tenemos algunos textos en guionés, como el habla y la cultura popular de Oseja de Sajambre, de la comarca de Sajambre, en 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 picos de Europa, el oriente y el guionés, y ya una poca de las muestras que tenemos del guionés oriental. Quasi nadie escribía en en guionés oriental nas falas de de Sajambre y de Caín, y ya de lo poco que tenemos, sin no lo único, yo otra cosa no conozco en esta en esta fala del oriente. Tenemos también de Luis Cortés Vázquez cuentos populares de la Ribera del Duero que ya de las Arribes y hay un par de cuentos que tienen rasgos guioneses aunque no hay nada en guiones total y después tienen el mismo autor que hizo otro de toda la provincia de Salamanca con algún texto también en el Rebollano, esta fala que tiene en la comarca del Rebollal que ya hacía más parecida a la a la fala de Extremadura tiene más influencia del castellán pero bueno tiene un montón de de léxico y de rasgos fonéticos comunes con el guiones sobre todo en lo que son las vocales el cerrar en u y bueno y palabras comunes a todo el territorio guiones donde el Bierzo está Salamanca ya pasado el franquismo pues va a ir xurdiando pues de alguna publicación nos años setenta últimos de los setenta tenemos por el Bierzo alto esto ya una fotocopia no tenía lo original no lo tengo ya no es a topa y como treinta años que ya imposible de tal contrar el tío Perruca de Higüeña que lo mismo que que lo mismo que entre Brumas ya una novela este ya del setenta y seis una novela una novela breve con base real una una historia una cosa que pasó en Higüeña de un hombre que salió a cazar un oso y bueno y tuvo ahí un un accidente con el oso que no estaba muerto y bueno está ambientada en el valle del río Bubín en Higüeña hizo en 2013 una ruta literaria y estábamos a la espera de que saquen una nueva edición a lo mellor con un mapa para que se faiga una ruta por la zona esa del valle de Bubín y lo que tiene esto y una novela escrita en castellano lo mismo que entre brumas con los textos en la fala local en la fala de igual más tarde es a ver tenemos también Luis Cortés Vázquez el mismo que hiciera estudios en en Salamanca hizo también en el año 76 el mismo año que el tío Perruca sacó este libro leyendas cuentos y romances de de Senabria que son bueno veréis lo al revés son textos en guionés y en gallego de de la comarca de Senabria en el noroccidente de Zamora y tienen pues varias versiones de la llenda al llago que cuenta como un origen mítico de del llago de Senabria y bueno otra serie de cuentos míticos y de todo tipo y romances los romances ya no tienen tanto rasgos lloneses tienen de alguna palabrina suelta porque los romances fueron más que nada cantados en castellano y llegaron en castellano pero los cuentos sí que presentan la fala local de cada lugar entonces según sea de una parte de otra lo tenéis en gallego o en llenés y tienen rasgos diferentes la fala de cada lugar puede tener de algunos una fonética particular cada lugar y bueno qué más tenemos de los años ochenta los años ochenta pues pues ahí empieza a haber otra vez estudios de investigación como estudios de falla y salen un montón de estudios de falas locales y de lo que más hay pero esto más que nada describe las falas los rasgos gramaticales el vocabulario y estas cosas y pero ya en semilliterario donde más se va a producir en llenés va a ser en el en el noroccidente en babia chaciana y y el el norte de lo que guay ya el consello comarcal del bierzo en páramo y palacios palacios sobre todo ya el que va a tener más protagonismo y tenemos de esa época de los 80 y primeros de los 90 cosas de babia travesuras de senén que en un ya que estea todo en yonais pero tiene un montón de textos una fala de babia que ya idéntica la de chaciar y a la de palacios del sil de paulino rodríguez hidalgo tenemos también de melchor rodríguez cosmen dos obras esta del pachuezu que describe la la lingua popular del suroccidente de asturias y del noroccidente de guión con un montón de textos a más tiempo tiene uno de finales del XIX de un pariente show que escribió las coplas a los de caguachos de arriba que ya un texto ambientado en el romanticismo de los vaqueiros de alzada de la etnia de los vaqueiros y ya uno de los primeros textos que existen en una variante del guioneso asturguioneso occidental y sería pues eso la primera muestra en guión o ambientada en guión porque fala de caguaches aunque sean los vaqueiros que hay una etnia transfronteriza que pasaba de asturias al guión del guión asturias y ahí tienen pues eso uno de los primeros textos tienen también pues poemas del propio autor y va poco hay unos años los del club este con poemas y y textos llegados por la voz del autor de estas dos obras anteriores y bueno otros autores también contribuyen otros autores y y bueno tienen algo de tiene música podéis sentir bueno hasta como suena el el berimbau que ya un instrumento propio de allí o la arpa de boca los ferreiros y usabas en la música hay cosas muy curiosas en este CD ahí mismo en esa misma zona de chaciana y el norte de lo que huella el viercio que llaman el alto sil aunque el alto sil y el sil ni hace en babia tenemos perdón tenemos varias obras de Eva González que fue la escritora más prolífica en Anuesa Jing One Young y fueron varios varios libros este ya es un recopilatorio de las obras las obras salieron entre 1980 y 1990 este ya es un recopilatorio una obra total esto para unas librerías poesías ya cuentos en nuestra chingua y este pues tiene desde desde historias y cuentos populares recogidos por ellos a obras de pues de poesía y pequeños cuentos fechos por los por los mesmos y esta familia que principia Eva González y el sofillo Roberto González Quevedo sigue tiene continuidad way Roberto sigue sacando libros pues casi que si no son todos los años cada dos años tiene un libro nuevo y son de los más prolíficos y los que más literatura tienen de agua la nuestra lligua que tenemos de ellos bueno pues Deba González salió ahí poco está una obra póstuma una autobiografía que tenía escrita y salió el año pasado en 2019 historia de la mía vida muy interesante y una edición bilingüe que viene en pachuezo y en castellano más trae dos versiones en pachuezo según escribía ella y según la grafía que propone la academia de la lengua asturiana tenemos Deba también que esto lo sacó también el Club Sheitu bien sacando libros de esta última década de 2010 hasta 2020 pues sacó un montón de libros divulgativos y de literatura en pachuezo pequeña enciclopedia de nos esto pues ya una obra de etnografía escrita en pachuezo y etnografía de esta parte de palacios del sil aunque hay cosas comunes a todas las comarcas llionesas prácticamente o del noroccidente de la península no sé si se ve un poco oscuro esto otra autora que también produxo un montón de libros perdón un montón de poemas y de cuentos y tienen dos libros Emilce Núñez A Xegrías y Atristuras y Una Tarde de Outueno Pregúntame por ahí qué librerías en guión donde se pueda atopar tenéis la librería Artemis que los manda ahora por correo bueno siempre mandaron por correo Artemis de guión ciudad y un silapastor también debe vender así por así por internet por correo y bueno en Ponferrada a veces tienen de algunos libros Cajón Desastre que queda ahí pues al llau de de la rotonda de Luis del Olmo son así las que conozco que pueden tener seguramente en Estorga y en otros sitios también hay alguna librería donde los tengáis más de esa zona y en la variante esa del Pachuezu tenemos a Roberto González Quevedo que ya lo monté en Antias pues tienen obras de narrativa como Pol Sendeiro la noite que no tengo aquí El Cirque Baixaba de la Nieve que son relatos curtios de algunos van llegados unos con otros y pueden ser pues casi una novela donde viven los amigos una novela policiaca que guía sangre en Abraña que debe ser la primera novela policiaca de todo el dominio histórico del guiones no sé si hay alguna en Asturiano no tengo idea tenéis esta en Pachuezu y después tienen también de poesía Pandamore La nieve de Pesicia Pesicia es un tema que usa él ya como chama al territorio de los antiguos Pesicos que fue una de las etnias astures pre-romanas y más o menos vivió por esa zona donde se fala el Pachuezu y y siguiendo con ella tiene historia de la arquiteratura primera en Pesicia que esté ya de prosa pero tiene también poesías al final como cantos o un himno muy guapos y esto de Roberto sigue habiendo en en Pachuezu un montón de obras antes mentei al Cluxeto sacó un montón de libros tenemos aquí este de Cousy Chinas que son adivinanzas en Pachuezu San Miguel de Chaciana Antán bueno ahí ponlo en castellano el título pero está escrito en Pachuezu prácticamente práctica totalidad del libro ya de etnografía de del bache de Chaciana y bueno de San Miguel en especial otros libros también del Club Xaito que non para donde sacar bueno llevo años sacando este foi una edición este non se vendía Isabel Álvarez Recuerdos pues son cousas de bueno la vida personal de xente de de Chaciana y están escritas en la fala de la comarca Alcordanzas de Costa ya muy parecido al otro este sí que lo podéis atopar na página del Club Xaito o o Xaito o Xaito lleva años también facendo cursos de pachueso y y y también sacou varios certámenes de poesía y tiene una recopilación del año 2009 al 2012 y vienen aquí obras de varios autores y bumentalos para no deixar así de fuera Irma González que ve de Pedralles que ella nieta de va González así na que la saga sigue perdón carta desde el bache de Guadalupe Lorenzana la sulombra del de la mesma autora escuridad de Irma González otra vuelta y chuna de xelu de Francisco González Banfi que ella es un autor que escribe piezas de teatro en en Pachuezo en regiones de palacios del siglo y este autor tiene este otro libro que sacou la cátedra de estudios leoneses Caldo de versas y a otras comedias que son eso comedias para representar en Pachuezo y tienen un grupo que se llama el Kudoshu estaba el Fueshu está el escarpín hay varios grupos de teatro que interpretaron obras en esta fala del noroccidente del guión también de la misma zona y sacaos también por la cátedra de estudios guioneses el año pasado fue unas solombras de los nuesos barchers que ya de una autora babiana Silvia Ller González y cosas de encatrones de Guadalupe Ller González bueno para descansar un poco de la literatura voy a jalar así un poco de música en guiones que no ya que hayan muchos grupos que canten exclusiva en guiones lo que hay bueno son grupos de de folclore principalmente y pues tenemos a perdón tenemos a está pan de traves son del cordel que no tengo discos aquí de ellos también hay recopilaciones de tradición oral musical como esta de humana que tienen pues sí que tienen algunos rasgos en guiones de alguno de los cantares tenemos a frang allegre que sacó un disco de de cantares de de briazo cantares de cuna de enanas o xaxas como lo chaman los los de la zona pachueza y están todos cantados en guionés y con instrumentos tradicionales de guión estoy autor ya de músico y luthier porque más hace instrumentos elfa y gaitas y otros instrumentos chifras y un poco de todo que muy que iba a decir bueno pues que que ya de villarejo de órbigo de la ribera de órbigo y tiene también un par de obras literarias bueno tiene aquí otro disco farrapos furacos y foles que que ya de música de gaita farrapos furacos y foles pues ya la definición de la gaita las las partes el farrapo y el fuelle los furacos pues eso los furacos del punteiro y fol viene a ser lo mismo que el farrapo o el farrapo que sea la cobertura del folle es el folle el folle tenemos de por seguir con con Fran allegra volvemos a la literatura y sentir y non sentir sentir y non sentir sentire que bueno ya de poesía y deixando el cuerpo ahí estoy liando sentir y non sentir sentire y una obra de teatro en una fala de la ribera lórbigo y tienen deixando el cuerpo que son poesías una fala de la ribera lórbigo que ya prácticamente idéntica a la del oriente del vierce de la zona de Ñuceda y Güeña los tremores y por ende lo mismo que Maragatería Cepeda Omaña y Chega hasta list este tipo de fara y tenemos bueno otro tipo de bueno seguimos con la literatura tenemos una obra un certamen de relatos curtios en llonés que no sé si se topará pues este centrarse en la gastronomía entonces usa la gastronomía como como tema y los textos están pues eso relacionados con la gastronomía guionesa con los platos típicos del país tenemos tenemos de de la de la de la asociación cultural la calella que andó pues recopilando cuentos mandaba ella era un concurso mandaba unas cartas a los a las escuelas a los colegios por si bueno para recoller pues cuentos tradicionales sobre todo pero contados los que estuvieran vivos que llegaran a los rapaces entonces hay cuentos de algunos en especial hay de algunos de la zona de Dalfabeiru que muestra la fala de Forniella en el norte de lo que ya la comarca del Vierciu bueno Forniella tiene ya una comarca tradicional ya de por sí tiene la su propia identidad y y eso entonces estoy me lleno un poco eh volviendo al tema eh son cuentos eh tradicionales que escribieron los guajes que los contarían seguramente que que los vuelos o los padres y de algunos están en castellano pero tienen las fórmulas finales en guionés eh vocabulario guionés por todas partes de alguno verá también con con rasgos gallegos de la parte más occidental de del Vierciu y y eso principalmente son cuentos hay como cuatro que son totalmente en guionés de Cabreira de Chaciana o o de la zona de de Páramo del Sil y este del Faveiro que que ya de los pocos textos que hay escritos y publicados en la fala de de Fornieria este todavía lo verá por las librerías sacó la editorial Filandón que fue la una editorial especializada de libros en guionés que salía un estorga nos años 2000 o por ende y sacaron varios libros ya no existe desgraciadamente pero pues eso fue la primera la primera editorial especializada en libros en guionés y prácticamente que todo lo que sacó fue en guionés de la asociación la calella también tenían un certamen de poesía y de bueno de literatura de cuentos o relatos curtios y sacó este primer recopilatorio que tenéis por aquí los autores de todo el dominio tanto de Asturias como de guion y de y de Miranda y bueno podía extenderme más pero bueno no voy a citar todos los autores aunque si los pedís escriboslos ahí en la descripción del vídeo después que va a quedar ahí colgado para verlo en diferido que no pueda seguirlo ahora en directo tenemos un segundo recopilatorio relatos y poemas de de la calella de los textos premiados en esos mes y certamen y tenemos por aquí a los autores no sé si son los de todos bueno por no entretenerme más voy seguir con la mentada editorial libros filandón que sacó varios libros en guionés pueden más para anunciar lleguidos de fran allegra otra vez francisco javier pozuelo yo de la ribera lórbigo que ilumente y nantias cuando la música tenemos un autor de la provincia de zamora que seguramente sea el único libro en guionés de la provincia de zamora sacó esta hora que llega yogas carballesas de juan andrés de oria de ruedas al gueiru que tiene ascendencia en la comarca de la carballeda en el norte de zamora y la fala pues es bien a ser muy parecida a la de la ribera lorbe igual al oriente del vierce la que va de la homaña hasta liste más o menos y bastante uniforme y será la fala más extendida de todo el llonés tenemos de un autor estorgano xosepe vega breve historia de un gamusino esta va a ser difícil de dar contar pero la tenéis en pdf en internet no sé si en isu o en alguna de estas plataformas que tienen libros en formato digital breve historia de un gamusino pues me cae también la versión en castellano por si de alguno tiene dificultad con nuestro llonés pero entiéndese perfectamente incluso para quien no tenga experiencia previa leyendo en llonés y este pues ya un libro finín ya una pequeña novela recuerda un poco en el existencialismo al principico que llon ahora bueno traducida un montón de idiomas y tiene un poco de si ya por decirlo así el gamusino que lo conoceréis bueno llon conoceréis todos llon ser mitolóxico que no se sabe como guía con que se gasta bromas a la gente de afuera o a la gente nueva que todavía no sabe lo que llon gamusino y entonces bueno cuenta la historia de un gamusino que no sabe quién guía o qué guía qué tipo de animal o qué tipo de ser guía y por eso ya no habrá como de existencialista está muy interesante y guíeis en un ratín unas horas para echar una tarde o una noche de de insomnio esto esto guíeis en un rato tiene también el mismo autor epífora y otros y otros rellatos también este iba a ser más difícil de atopar no está digitalizado tampoco yo fui el último que encontré y además estoy ya una edición defectuosa teniendo algunas páginas dadas la vuelta y falta no sé si varias páginas y pierdes un poco así en condiciones ahora si yo consigo que me lo empreste de alguien y está muy interesante son varias obras de narrativa de relatos curtios siendo el principal epífora y está muy bien hay uno muy guapo que llega la grieta que cuenta la historia de un mineiro que en la mina sentía voces en una grieta sentía voces y resulta que las voces eran las de la casa de él y es una historia muy interesante y recomiendo si alguien lo consigue a lo mayor no sé si alguna biblioteca a lo mayor lo tenga o no sé si conocéis a alguien que que pueda tenerlo o como sea estoy ya muy recomendable a lo mayor en librerías de vía y ciudad todavía se atopan de algunas librerías que a lo mayor no saben muy bien el fondo que tienen y no tienen catalogado y a lo mayor con suerte atopáis qué más tenemos bueno también gracias lo mente el principico tengo aquí dos versiones tengo la versión en mirandés en la de la tierra de Miranda en la parte nor oriental de Portugal pegando con Zamora y bueno yo no puedo hablar de la parte esta de Miranda para eso tenía que ser un mirandés quien falara un poco de la literatura mirandés que ya muy interesante y está ya la versión cabreira el principico como veis tienen un título muy similar el diminutivo icu pues ya muy típico de la parte de cabreira en realidad existe en buena provincia de yong en zamora yong yong de punta a punta los diminutivos son en icu usan de algunas zonas el in también pero el que más se usa en zamora y al icu entonces en vez de ser el principin pusieron el principico porque en cabreira ya más típico hablar con este diminutivo que no con el in más usan yong que también lo usan tenemos este libro que fue escrito o traducido mellor dicho y una traducción como sabéis de un autor francés que terminó en los Estados Unidos y bueno ya lo conocéis todos se acuerdan una película no hay no van muchos años y ya una de las obras universales más traducidas a más idiomas hay gente que los colecciona que los tienen lenguas que ni saben y tal si lo conseguís en llunés es muy interesante muy guapo este tiene la particularidad que fue traducido por rapaces de la comarca de Cabreira en el aula de cultura cabreiresa fueron rapaces que estudiaban un PMK en Estorga en un 6 internaus y escribieron unas falas tradicionales de estos lugares de Cabreira y tienen ciertos matices de la fala de cada sitio entonces sí que veis que algunos personajes falan de una manera y otros de otra que nunca han cambiado gran cosa pero ven esas diferencias quien sea de Cabreira reconocerá dirán estos falan como los de la baña o estos falan como de tal lugar que que más tenemos por ahí no pasar ya porque si no en esto salía a hablar de obras divulgativas para conocer el guionés y tenemos el habla de león que lo sacó diario de león en el centenario que ya era de sí el centenario del periódico de diario de león y va bueno cuéntanos pues los rasgos característicos de del guionés de las distintas falas también del castellano falado en guión influenciado por el guionés también da las diferencias con gallego que se falan a parte más occidental escrito por Emilio Gancedo y Ramón Morala que ya catedrático de la Universidad de León de Filología y también ya miembro de la Academia de la Lengua Asturiana y de la Real Academia de la Real Academia tenemos a Emilio Gancedo Emilio Gancedo que ya periodista de Diario de León y tiene escritos en guionés también en estos recopilatorios que puse de la Calella y varios textos de él poemas y prosa y este libro del Habla de León ya muy interesante para acercarse al guionés este o el dialecto leonés que tope antes ese podéis toparlo en digital este a lo mayor todavía sale en librerías de vídeo todavía lo hay este en cajón desastres en ponferrada tienen todavía y seguramente vendan por internet y si no a veces en las ferias que tienen puestos de libros y tienen esta colección de diario de león que ya eran varios volúmenes de etnografía de la provincia de león principalmente tienen otro de de la misma colección también con Emilio Gancedo y Diego José González que ya otro filólogo y Estiva de tradición oral fala de los distintos aspectos de la tradición oral pero tiene un montón de cosas sobre la lingua también sobre el guionés y sobre los distintos textos de los distintos temas de la tradición oral de romances cuentos distintas causas de mitología fala un poco de todo también tienen citas en gallego del país y no sé qué más decir esta obra lo mismo todavía se atopará en libros de viello aunque no ya también ya del 2007 por ende si podéis conseguirlo está ya muy interesante más actuales tenemos gramática de nos de amigos de Sierra Pambley te hay una gramática del Pachuezo que sacaron estos últimos años en 2018 con colaboración de ayuntamientos de esta zona de Fala Pachueza la Diputación leones de de cultura y también ya muy interesante seguramente también lo tengan Artemis seguramente lo tenga y no sé si pastor o de alguna otra librería de León si hay de algún nada más que alguien sepa ponéisla en la descripción porque seguramente haya gente interesada en estas cosas otra gramática ya esta Xurdir guía gramatical de Leonés esta la sacó la asociación Fazeira esta tenéisla libre en google books podéis descargarla en pdf esta ya muy fácil y estoy en adaptación de las normas de la academia de la lingua asturiana las falas de guión tiende alguna causa que no existen estas normas como la NH para la N velar de Forniella como dice en una bueno una serie de hay una serie de palabras nublinga rapacina netinga y una consonante especial que bueno tenemosla todos en guionés al final pero en interior de palabras solamente la tienen ahí en Forniella y en este libro pues dieron una solución para para escribir en Forniella y o quien quisiera tenemos también de la misma asociación faceira mitología alrededor de la naturaleza y la arquitectura tradicional de cabreira que va sobre etnografía bueno mitología popular de las creencias ancestrales en seres míticos y ritos y también de la de bueno de las tradiciones de cabreira y un libro bastante bastante llevadero perdón y un libro muy breve y es un rato y tiene un montón de información para el poco espacio que ocupa esto y ahí se también en nada tenemos también de de faceira mitología popular del reino de León que se centra en ese aspecto de los seres mitolóxicos de pues yo que sé los reñubreiros las mouras los trasgos lo mellovo la huestia o la santa compañía los los cuélebres un montón de seres míticos los que creía la xientenantias xiantes mouros toda una serie de seres nos que la xientenantias creía seguramente sean restos de pues de creencias ancestrales de época pagana quizá romana prerromana o algunas bastante más bellas muchas son comunes a toda Europa y ya muy interesante este este libro una misma línea también con mitología tenemos esta que ya más dedicada para nenos y un mágico que ya también para presentar estos seres pero más dedicado a la gente más nueva bueno no sé si se verá bien este ya muy interesante salió salió a poco y todavía este tiene que haberlo en la librería yo pienso aunque se vende tanto que seguramente tengan que andar sacando ediciones y está muy bien este para quien tenga nenos este libro va a prestáis pero bien pues ya una de las asociaciones que más cosas tienen sacado en guionés tenemos aquí Falar con Xeitu que ya una gramática del guionés de Xairu López que sacó ahí poco no sé si ya una novela o temen que sí que hay una obra de narrativa yo todavía no la tengo que no sé ahora mismo el título pero pol nome seguramente la toparéis en librerías quien tenga interés y también de Fazeira Esbardu Vocabulario guionés ilustrado que ya pues para aprender vocabulario en guionés pues tiene un montón de dibujos detallados también pues bueno dedicado a los nenos pero esto vale para cualquiera que quiera aprender algo de vocabulario para quien quiera enseñar guionés o eso de aprender algo esto compro los maestros para enseñar a los rapaces en clase ya que el guionés no está en las escuelas y tal pero voluntariamente de algunos maestros pues enseñen esto y si los rapaces tienen interés pues van adentrándose y va a ser la manera de recuperar el idioma porque como sabéis en guion pues la administración autonómica non faí nada por idioma non se estudia non produce tampoco ni la televisión pública ni nada non hay espacio ninguno para guionés y todo lo que hay son por iniciativa de de la xente y bueno de alguna obra divulgativa tenemos este diccionario de leonés este ya de de la zona del alto boeza boeza dicen por ahí de arriba por por Quintana Fuseiros y más que nada ya el autor ya de este lugar de Quintana Fuseiros pero describe pues la fala de la parte más oriental del Biercio que como digo ya común con Omaña y Cepeda sobre todo pero con otras comarcas más que quedan más lluenses como puede ser Aliste que ya raya con Portugal o la Carballeda que mantiene Antias Maragatería y Ribera Lórbigo y este va a ser difícil de atopar esto ya en la edición del autor no sé si si habrá posibilidad de 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 topar en librerías este ya muy interesante no sé si tendrá más ejemplares seguramente que la manera de conseguirlo sea acercarse a Quintana y intentar localizar al autor pero quizá ya ni exista estas obras locales pues eso si tuvieran el apoyo de de los ayuntamientos o de diputación o de la comunidad autónoma que que ve yo lo más difícil porque si otro lleva el yonés recolido el estatuto como lengua protegida de 2007 estamos en 2020 y todavía no hicieron nada de nada y eso bueno por meter ahí una puya política que más cosas tenemos y ya no acabando os voy a mostrar algo de material también divulgativo esto ya una camiseta reivindicativa yonés na escuela de la asociación agora país yonés que tienen por aquí un dibujo feito por un rapaz de la asociación y tienen aquí el famoso texto de de los cuatro chobos del chaciano tenemos tenemos de 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 mandiles esto y a la receta del butiallu voy a estirarlo porque si no no se ve que seguramente ya no tengan existencias tampoco porque vendiuse bastante bien y ya interesante pues que la lingua tenga presencia en todos los ámbitos también en astronomía tenemos el del cociu maragato así como curiosidad tenemos de la asociación el teishu que ya una asociación transfronteriza de de todo el dominio de de la nuestra lengua de las turiones como llaman ellos yo suelo gastar más el término iones pero bueno tenemos bueno hay una asociación que trabaja en todo el dominio lingüístico pero sobre todo en la parte occidental tiene un montón de trabajo fecho de recolhida de toponimia de cursos que fizo este año pasado en Cabreira hay unos años fizo otro en Bichablín o tiene un fecho en ciudad también para deprender a recolher de la gente pues la fala viva los nombres de los lugares que llevan la toponimia pues cantares todo tipo de tradiciones como se hacen pues trabajos artesanías de todo lo que tiene la gente mayor que tiene tanta sabiduría para contar y intentar si se puede pues que recuerden la fala local que muchas veces deixaron la de falar porque están mal vistas o no la falan delante de la gente entonces en estos cursos pues dan dan pues unas directrices para saber quién a sacar ganarse la y esta asociación pues tiene también campañas de normalización lingüística y una muy guapa fue esta que fue sacar carteles para los establecimientos en el yonés según la comarca iban adaptándolo este pues ya el típico cartel de de abierto pechado tal como lo dice la la gente si un lugar está pechado por qué poner cerrado y teme que estos carteles bueno seguramente vuelvan vuelvan a sacarlos yo estos tuve los que me los devolvieran de un establecimiento y tendré que darlos a quien los quiera si hay alguien que tenga una tienda o un bar cerca pues estoy ya para el entorno de Bienvibre a lo mejor no sé si para Cepeda o el también bueno este en concreto el de abierto pechado ya más común porque como digo llevan adaptando a cada a cada fala y era un poco diferente por ejemplo homens mejor aquí parece que anduvieron revisando se llama hombres que homens pero está bueno está la presión si quedaba así un poco tal homens y mulleres que esta palabra ya una palabra que cambia bastante la pronunciación de una fala a otra por ejemplo mulleres en la zona de Toreno y Berlanga en vez de ser con lle mulleres dicen mulleres con el lle como pues como en gallego portugués en el mirandés el senabrés mulleres entonces en senabria en Toreno Berlanga y por ahí si hay carteles de estos pues seguramente serán con el lle en lugar de de la de la de la y en Chaciana Palacios del Sil y Páramo pues pondrá mulleres y esto bueno pues ya un poco para que la xente conoza crear algo de conciencia hay también unos chaveiros que no me acordei de sacarlo con a toponimia de de truitas truchas que ya no me castellanizado o administrativo truchas truitas no sé si sabéis que el ayuntamiento de de truitas puxo los carteles los nomes tradicionales de los pueblos en carteles bilingües que tienen el nome tradicional o guionés o cabrigrés por decir el nome que dan a la fala local allí y tienen pues la versión administrativa o castellanizada en algunos casos xunto hay llantos bueno fueron unos carteles que emporcaron que trataron de romper de destrozar lo xente intolerante que molesta pues que hay ganas tradiciones y que tengamos una cultura propia la cultura de siempre lo del país pues parece que da vergoña ser lo que son ser cabriireses y dedicaronse a emporcar los carteles que bueno a ver si dice ahí que cheve que a ver si los hacemos para el rebollar a ver si se faden para todo el país y a ver si los hiciera si conseguiéramos normalización lingüística fecha por la administración aunque sea las diputaciones no sé quién porque con estos gobiernos y en esta comunidad autónoma pues ya lo que hay siento hablar de política en un libro en una charra sobre divulgación cultural pero ya lo que tenemos y bueno ya por no extenderme más podría enseñaros también un par de cursinas podría enseñar un montón de cosas más pero este va a quedar más largo que un día en sin pan tenemos este cartel la nuestra fauna fecha con la colaboración de fazeira furmiento que llama asociación zamorana furmiento tiene bueno tenielos ahí pero no voy a sacarlos tiene una revista que se chama furmiento perdón la revista chama el yumbreiru furmiento chama la asociación que se confunde con la revista de literatura asturiana está ya furmiento escrito con u no furmiento sino furmiento y en la página web podéis ver las revistas de la publicación el yumbreiru que tienen también pues cosas en estrucciones literatura vocabulario yumbreiru sí y bueno este cartel son los nombres de los animales en guión nizamora algunos de los más emblemáticos como son el yogu o chogu el pimenteiru o papo rubio la raposa la pega la pega a ver si de alguno sabe como como se dice en castellano porque todo el mundo dice pega en casi todo el guión aunque sean con marcas de fala castellana curru que ya como echamos popularmente a los patos pato ya una palabra castellana y curru ya la tradicional en la guionesa y aban que uso ese más yo pienso que para los curros de monte como este que sale aquí con la cabeza verde el Faisán que también lucha manpita de monte ahí lo tenéis que vive pues una sierra de Xistreu y la cordillera cantábrica o el cordal bueno el oso no cambia tanto el melandro o el teixugo melandro ya una palabra que gastan y hasta tienen toponimia por la zona de de toreno la liebre o chiebre la bubiaya que ya es un pasión muy guapo que vemos a veces cantar tiene algún otro nombre muy parecido tiene nombres muy guapos en guión no sé si buba y bueno hay un montón de nomes pastipaxaru la curuxa de algunas comarcas usa ese curuxo y curuxón para lo que en castellano llega el búho real y bueno aquí tenemos la curuxa que ya es un animal emblemático de la nuestra fauna castellaniza muchas veces como curuja hay paisanos que incluso en zonas comarcas de fala castellanizada gastan curuja y no la palabra del castellano la denunciella o denunciella te da varias variantes musturiella musturiecha que tampoco os voy a decir el nombre en castellano ya vos lo traballáis porque si no igual la gente que lo dice en bueno el xabaril xabalín dicen de algunos otros el xabalín la yondriga yondriga o el yuntre o y el corzo o corcio también se teme que se tiene documentado y bueno a partir de este cartel que está muy guapo que también lo piden los colegios a veces están diciendo que la pega chamas en castellano como la nuestra reina no sé si será de algún insulto a antigua monarquía no sé si será misóxino o republicano no sé como tomamos eso de usar un nome de una reina para un paixero sacaron también fazeira este otro cartel que llan abecedario en guiones bueno con distintas letras y palabras que empiezan por el guías y así no tenemos aprendemos vocabulario relacionado con la nuestra cultura guionesa y esto sobre todo para los rapaces para los niños que estén aprendiendo el abecedario y además pues eso depender palabrinas de guión o de la nuestra lengua y bueno yo ya no tengo podía extenderme más pero esto allarga sí dicen por aquí que la curuxia llaman la gurulia en el reboyal en el sur de Salamanca gurulia fue también una revista cultural del rebollal creo que Echebe José Benito Mateos Pascual tienen poesías escritas en esa fala y cantan en esa fala que bueno tienen otras características lo mejor pues más asimilado que hicieras al castellán como una lengua de transición entre guioneses y castellán pero ya muy interesante y tiene un montón de cosas comunes con las falas del guión si hubiera más producción cultural la comarca aunque esto ya se enclava quizás en el ámbito bueno en un ámbito común de todas las sierras de Salamanca también las arribes tienen rasgos de ese tipo y Extremadura entonces la fala del reboyal pues ya tienen rasgos en comunes con el extremeño Diba a falar un poco que también la lengua tiene se usado pues iban a sacar institucionalmente pues el ayuntamiento de León cuando había bueno gente favorable a la cultura y a la lengua en León ciudad pues sacaban textos a veces folletos de cualquier tipo de cosas estos eran de obras de obras de arte bueno esto ya arte moderno esto no sé si realmente lo colocaron así una exposición esto ya era una exposición que había en el Palacio de Don Gutiérrez que ya era donde daban pues formación tradicional lo llamaban daban cursos pues de lengua guionesa daban de música y fueron unos años pues eso en los que utilizaron la lengua así que se ve que si hay voluntad política pues la lengua tiene presencia a las instituciones bueno tengo alguno más por aquí tengo un feixe de ellos un feixe pues acaban pues eso los folletos escritos en guiones más que producción cultural pues podemos contarlo como como eso divulgación o presencia de la lengua a nivel administrativo que esto también ya necesario aunque lo más necesario ya que se que se enseñe que se produza literatura que se llegue a que se cante que se baile en guiones pero bueno si se divulga todo tipo de cosas tenemos pues mira esto ya era de otra exposición y aquí también tenemos cursos de primavera que facía esto ya era de del ayuntamiento del guión que de aquella hacía se chamar también consello del guión aunque el guión por consello solemos entender más lo que son las pedanías o los lugares la asamblea del lugar hay de alguno por aquí que se me está adelantando un poco bueno de otras exposiciones este este ya es uno de los primeros que se acoron en el 2001 Bram un joven y bueno y que todavía no se atrevían a poner el nombre de la ciudad en guiones pero pero ahí andaba la jingo ya presente tenemos también lo que decían la la constitución esto lo sacaron pues los los ayuntamientos de de bueno visitar los ayuntamientos ya los veis ahí de la alfoz del guión ciudad los que componen la ciudad porque prácticamente las cabeceras de estos ayuntamientos son ya parte de guión ciudad cuasi barrios y bueno se entornó para esta publicación que ya bilingüe tiene un texto en castellano por un lado y por el otro en guiones la constitución actual del régimen del 78 yo no acuse esto seguramente que ya no se encuentre yo tengo por curiosidad porque ya un texto en guiones y bueno por también conocer los los derechos que tenemos aunque no sean todos ni son todos los que salen de aquí ni con esto están cumpliendo nada eh que más mira yo no quería meterme en política pero bueno eh también las las organizaciones políticas tienen usado el guiones aparte de partidos políticos y tal hay pues asociaciones del guionesismo civil que tienen usado pues eso textos en guiones o simplemente el nombre como esta asamblea que existía en la ciudad llamada arteira que lleva una palabra bueno también ya como en el gallego que más tenemos por aquí pues pegatinas reivindicativas por la apertura de la vía de la plata que tenemos por aquí está reivindicando la igualdad entre la igualdad de género pues está un resumen de las reivindicaciones de la organización en cuestión aquí tenemos también otra que bueno como la camiseta que enseñé en Antias pues pidiendo el enseño de la nuestra y en buenas escuelas tenemos también si queréis ampliar y esto lo topáis están en internet de subidas el pegoyo que tiene algún texto en guionés pues ya de la organización agorapallionés de la izquierda y tienen si queréis ampliar con estas cosas la reivindicación lingüística en distintos números el 2 el 3 va y por partes casi que por décadas como se fue recuperando la lengua o por ejemplo o el movimiento de reivindicación lingüística en guion como se fue pues eso reivindicando la asistencia de la lengua de la lengua de los derechos a falarla a que se ensigne y los distintos movimientos organizaciones que hubo que algunas pues no las menté por falta de tiempo como pues estaba facendera por la lengua estaba estaba el toralín que ya era una organización satélite bueno de la UPL en el viercio y esto ya son unos cuentos que sacaron cuentos del sil unas variantes del guionés del viercio nada más de la parte de fala guionesa reivindican que se pueda estudiar aquí al final aunque tenga aquí alguna cosa como que se fale gallego en la parte occidental que no ya verdad y bueno tiene varios varios textos sale aquí sale Eva González sale Severiano Álvarez que casi los que hizo porque no tengo ningún libro de él desgraciadamente que hay textos de él en una edición nueva que salió de del dialecto leonés de Pidal sale hasta la voz de él viendo un par de poemas Severiano Álvarez que ya era de Cuevas del Sill si no me engaño si de Cuevas del Sill y escribió La Gauta de Agua que no sé si es Gibrus ya muy difícil de topar y Cosas de aquí también mira ya volvía a la literatura así como si nada pero bueno si formían tú ya en la revista de literatura pues literatura ya lo que vamos a enseñar sale también Eva González en Roberto González Quevedo salen de algunos otros autores de pues de la zona de Toreno de Ponserrada del Virce en definitiva también de de la zona del Gulleza de Fornilla también el Félix López que escribe en la fala de Guímara una aproximación a ella más o menos y hay un par de textos que sí que merecen la pena hielos más que bueno todos merecen la pena hielos si tenéis la oportunidad pero hay hay un autor que tiene un texto en especial a mí hay uno que me prestó un montón que ya de de Lousada a un a un paso de Bien Vibre que ya Xoasus González por aquí lo tenéis Xoasus González este libro todavía se atopa por ahí en librerías de León Ciudad y si no se inundáis con él también está en Google también aparece con la mayor parte de los textos podéis leerlos en Google sin necesidad de comprarlo sino que que eso animos vos ayer este que se llama una noche acelerada a mí este fue el que me que me prestó en particular y bueno ya queda la cosa muy larga ah mira dígame aquí el cheve del Rebollal que me escribiera en el móvil porque preguntar a ver lo que tenemos alrededor de la de la palra del Rebollal y voy citarlo también ya antes de acabar qué cosas hay escritas en bueno escritas o cantadas a ver el libro del de este autor que ya el el panaeru dirán por ende abaixo del Rebollal perdón de de Peñaparda que tiene escrito el dedicase pues a la música al folclor aparte del su oficio lleno de panadeiro en Peñaparda pues tiene escritos en la fala del Rebollal el corral los mis abuelos del 2004 ya bueno relativamente reciente que son poesías una una palra del Rebollal que ya como he chama esta esta fala que hay un poema que se chama se titula Jálama que llevo Martín Benito que llevo un procurador autonómico del PSOE que me que llevo que tiene llevo en liones y no sé si ya debe ser no sé si ya Salmantino o Zamorano que me que vive en en Benavente tiene un blog muy interesante sobre historia y este hombre pues llevo aparte de las suas reivindicaciones porque al ser del PSOE ya bastante llionesista y en sí en reivindicaciones culturales y sociales y de todo tipo de de estas provincias abandonadas de la mano de Dios por la por la junta de de Castilla y León o de Castilla y León como se suele decir pues este hombre lleva unas cortes autonómicas un poema escrito en la palra del Rebollal pues para reivindicar que también existe una una comunidad lingüística al sur de la comunidad autónoma que dependientemente de la descripción lingüística que se faiga tiene también derecho a ser preservada falada enseñada a medirme que ya de la encina de la comarca de Ciar Rodrigo que donde quisieras fuera Juan de la Encina tiene bueno en música me dice que está el grupo El Fandango que tiene tonadas en la palra del Rebollal que más bueno coméntame que Robrea Robleda en que ya el nombre administrativo Robrea tiene los los nombres la toponimia de de las cais escrita en la fala local y los nombres de los senderos bueno pues rutas y paraches y eso y Peñaparta también tienen de alguno dídenme que el Nataona el tamborileiro que tiene así ese nombre del cartel ya una panadería la panadería de José Benito Mateos Pascual ahí en Peñaparda y tienen pues todas las indicaciones los nombres de los productos y todo como le dicen en el lleno dime que también existen otros cuentos y y bueno otro tipo de textos en otras publicaciones José Alonso Pascual tienen un libro que se llama libro de carnaval hacia Rodrigo hacia Rodrigo dice y Ángel Iglesias que una autoridad bueno un filólogo recogió pues cuentos de la cuentos tradicionales las actas de las jornadas que facían y bueno hablaba aquí que participó la universidad de Orleans una universidad francesa de donde él era catedrático y tiene un cuento escrito también por por el cheve por José Benito que se llama el dagal el dagal y el yo y el lobo perdón también tiene otro en el dialecto leonés en titulado Caminos la última edición del dialecto leonés que viene con un CD con textos en guiones de las distintas zonas y es el libro de unas librerías que es ya muy nuevo y bueno pásame aquí de algunas fotos de Cantaris Antigus de Arrobrea fue un disco que salió en 2002 y Tonás Dantis del 2014 y con esto de la no sé si terminé de decir que Durria tiene un disco en Pachuezu y bueno había un grupo anteriormente que se llamaba Chuniego que tenía cantares en Pachuezu están también Raquel y Laura que se llaman Chacianigas como Chacianigas son y tienen cantares de música tradicional en Pachuezu en esa fala de Chacianigas y bueno de las comarcas vecinas tanto del Llaugliones como del Llaugliones y bueno Pemekastaiki ya falei de más ya quedaríais cansados de mí así que bueno espero que vos prestara que me vos diera demasiado la turra y bueno y más nada que que eso que si queréis conseguir libros a lo mayor puede buscaros de alguno de ellos o ponerlos chacianigas Gracias.